Estimados hermanos y hermanas, amigas y amigos, Las reflexiones y decisiones del decimotavo capítulo general de la Congregación del Verbo Divino estuvieron iluminadas por un sugestivo lema, El amor de Cristo nos urge, enraizados en la palabra, comprometidos con su misión. Se trata de un apasionante programa de vida que los misioneros del Verbo Divino debieran encarnar día a día en todos los rincones del mundo. Tengo aquí en mis manos la Biblia Enraizados en la Palabra, publicada por Editorial del Verbo Divino. Enraizados en la Palabra es nuestro deseo, nuestra oración. Por eso, tenemos que dar tiempo y espacio a la Palabra para tener raíces en nosotros, en nuestra vida y misión. Leyendo y meditando la Palabra es nuestro camino para que la Palabra esté enraizada en nosotros y nos estemos enraizados en ella. Les deseo a todos ustedes una buena lectura y meditación de la Biblia Enraizados en la Palabra. ¡Gracias!